Y bien chicos, sé que por ahí le tiro un poco de G al Martini, pero más porque no me gusta la mira y la velocidad de salida, siento que un arma con mala larga como en este caso, tiene que tener una velocidad de 500, 600 o más obviamente, porque a larga distancia es el Martini, a mi parecer se queda un poco a pedazos, pero hablando mal y pronto, bien, o sea, está buena, es un arma que cumple con lo suyo, de cerca está bastante bien, bien, apuntas al pecho, rematas al pecho con una pistola con cadencia, en mi caso es la Scottfield esta que dispara rápido, y nada chicos, no sé, siento esos sentimientos encontrados que prefiero un Spark o un Springfield, como que está en el medio de las dos, y siento que ya el Springfield es muy bueno, pero hay mucha gente que no le gusta el Springfield o el Spark porque tiene ese martillo gigante que tapa mucho la cámara, así que es como la opción viable para esa gente que siente eso, la recarga es un poco más rápida que el Spark, no tiene ese martillo molesto, así que bueno, para gusto los colores, quizás soy muy fan del Spark porque está desde la beta del juego, el Martini es relativamente nuevo, tiene casi un año, así que nada, dentro de todo, en cuanto a la partida es más de entretenimiento, no hay mucho que aclarar, dentro de todo me tocó con un suscriptor, Jail Jeremy, así que sabe los momentos de tanquear, juega, juega junto, bardea un poquito, dentro de todo el picanteo que tenemos con los viewers, así que nada, partida para el disfrute, lo dejo con las redes sociales en la descripción y nos vemos cuando nos veamos, bye bye. Oh, hay mucho PV acá, eh. Oh, me encanta pararme en los troncos, amigo. Siento un nivel de felicidad cada vez que... Uff... Qué troncaso este, eh. Se acabó la felicidad. ¿Vieron que todos los sábados siempre abro una o dos cervecitas, una latita? Fui a la heladera y no había. Me olvidé de comprar, la verdad. Así que traje el mate de siempre Pero bueno Por lo menos estamos chupando Se puede decir que estamos chupando Me dejo pegar Así se me da el frenesí del bicho Estas totales están blancos Pégame, pégame, pégame Espero que hayan entendido mi marca Acá arriba hay un gordo Dudo que alguien baje por acá Si voy a progresar el pasillo Voy a tirar al 30 Una de humo acá Si, van a ir por allá Voy a tirar por si alguna escopetita Entra agachado O aparece, no sé Snake Ahí del Ay, no me sale el juego, amigo Este que me juegue casi toda la saga El Metal Gear, ahí está Sí, no No estábamos hablando de render, amigo Si no me quieras confundir más de lo que estoy, amigo Bueno Cayó el primero Hit Qué lástima Que no estoy podiendo sincronizar el G, amigo Tiró con certina Vean este pibe No sé quién es, pero sabe Este pibe es tres estrellas, pero sabe las mecánicas No sé quién es, pero... Vino otro team Y se viene a tirar la de humo atrás, boys Ajá, te cagaste todo, papu, ¿eh? ¡Ah, es Sherby, nuestro viewer, amigo! Más que un random, Edum Yo creo que te cruzaste, Sherby Ay, le re No se rollea un Martín Spark Si te falta vida, papu Eso porque no viste mis guías ¿Ves lo que le digo? Yo voy a saber el daño de las armas Este que se quemó, por ejemplo Porque se quemó, está un tiro al pecho Y el otro que me rugió por el agua Ese sí le apunté a la cabeza Porque ese está full vida ¿Ven cómo a veces boludeces Cambian las cosas? ¿Cómo te cambias? Yo siempre digo que en el 1 vs 2, 1 vs 3 Hay que apuntar a la cabeza Porque hay que reducir números Pero si tengo un arma Que sé que saca 143 Y el fuego apenas te quema Por lo menos te saca 5 de vida Y no hay mucha lógica Y no hay mucha lógica, boys Ok Ok, boys Ok, boys Estos que están jugando ¿What? ¿Lo vi pasar por ahí? ¿O fue un fuego eso? No creo que fue un fuego Y mire mal Ok Ese tiene mira Me gustaría correrlo Porque está solo Pero No sé si me van a entender Mi marca a los pies Eso es un cota Eso es un cota ¿Cómo frenó más que se agachó? Si lo sepa Están full vida estos boys Pensé que por el PDP Que tuvieron antes Pero Pero nada Voy a soportearlo un poquito No mucho Hasta que caíste Hijo de puta Al lobby El otro team Está viniendo Se está yendo Está viniendo Está viniendo El otro team, boys A mí me gusta Pero ahora no te gusta ¿Qué cosa? ¿Tu hermana? A mí me encanta El Moshin con mira, bro En tus manos No en las mías Ay, sí, bro Hay que saber tratarlo Estoy tranquilo, Jim Y no me quejo Hasta que te vi en la partida ¿Qué dijo? Acá si caigo Estoy safe Qué lástima Qué lástima que no me dejaron Lootear estos dos, boludo Ahí está corriendo Uno, lo escucho ¿Dónde está el? Mateo uno, pa, eh Son los dos ahí Ahí, ¿dónde? Atrás de ese árbol Maté Vamos, vamos … ... … ¡Suscríbete al canal! Limpio Como tu hermana, bro Nunca había una mujer tan limpia ¿Fue con el mote 144? ¿Cambia mucho? Sí, amigo Una banda Demasiado Pasa que yo vengo de shooter competitivo Unos pasos de más O una pared menos Y voy a una partida tan piola Y se queda como un paleto ¡Uy, doctora, amigo! ¡Nah! ¿La agarraste? ¡No, bro! Esa pene es malísima, amigo Permite ver a los jugadores si están envenenados Con la visión oscura encima Claro, tenés que... Ahí te digo si están envenenados Blum, te la ponen Che, chicos, no están envenenados, ¿eh? No sé si les sirve la cal, pero no están envenenados, ¿eh? Claro, mira Esas perdes mierda que... Son muy situacionales, ¿viste? Jejejejeje Yo te vamos a comer No, ni en pedo, man Ni en pedo Bueno, si no me equivoco Habremos subido a 6 estrellas Porque Matamos demasiado Fino Fino filipino ¡Gracias!